A Benjamín Vázquez canta No me doy por vencido De Luis Fonse, un aplauso para él ¡Gracias! 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 No me cansa, no me ríes, no me toque ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y la siga su perfume a tratar de primavera Y de enseñar que aprendí de la vida ¡Gracias! 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 la pena esperar y esperar y esperar un surgido, una señal de entendimiento, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido, este silencio no tiene demasiadas palabras, no me detengo, pase lo que pase se iré, yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mono contigo, juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un surgido, una señal de entendimiento, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido, juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un surgido, una señal de entendimiento, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Ahí está el aplauso entonces para Benjamín. Benjamín, a ver mi querido niñito, ¿qué edad tiene usted? Sí. ¿Y de cuántos años que usted canta? Tres. ¿De los tres años él canta? ¿La mamita está por aquí o no? Sí. ¿Dónde está la mamá? Sí. ¡La mamá chucha! ¡Póngale un mamero a la mamá por favor! ¡La chucha la mamá! ¿Está contento de estar acá? Sí. ¿Usted espera ganar? Sí. Benjamín, un besito para todas entonces las mujeres que están aquí. Sí. ¿En qué colegio estás? En el colegio adventista. En el colegio adventista. Entonces tenemos un representante del colegio adventista. Saludos y cariño entonces para el colegio adventista que tiene un sonillero. Ahí está medio preocupado el tío que está en la cámara. Sí. Porque el tío canta las mismas canciones por ahí, ¿cierto? Parece que sí. Ya, un besito y el aplauso nuevamente para Benjamín. Ahí está entonces. ¡Papá! 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 ¡Papá!